En el marco de una jornada organizada por la Viceconsejería de la Mujer en el Club Marítimo, la escritora Grela Bravo ha presentado su libro Mujeres que crean, en el que retrata a 25 féminas de entre 20 y 90 años. La autora ha indicado que a pesar de ser de diferentes generaciones, los obstáculos con los que se han encontrado todas han sido parecidos. En el fondo todas me cuentan o me han contado que se han encontrado las mismas dificultades, las mismas barreras, incluso en distintas generaciones, lo cual me ha sido muy curioso y es una cosa que he intentado recoger en el libro porque me llamó mucho la atención, que con 70 años de diferencia me hablaran de las mismas dificultades para desarrollar su carrera. Después de la presentación del libro, ha habido una mesa redonda en la que han participado las creadoras melillenses Mabel Romero, Nuria Nieto, Rocío Guevara y Victoria Carvajal. Además, se ha presentado el vídeo Mujeres que creen en igualdad, en el que se recoge el testimonio de 25 féminas melillenses que han roto estereotipos. El broche final del evento va a ser una presentación de un video spot, Mujeres que crean en igualdad, donde vamos a mostrar a la mujer melillense en puestos de responsabilidad, rompiendo los techos de cristal, rompiendo estereotipos también en profesiones que tradicionalmente han sido consideradas masculinas, las mujeres en el mundo de la cultura y el arte, mujeres deportistas y por supuesto también mujeres emprendedoras. Un total de 25 mujeres que van a poner rostro y que van a representar y pretenden ser un homenaje a la mujer melillense. Quería preguntarle a la doctora de... Gracias, tenemos. Gracias por ver el video.